Hola que tal amigas amigos, si tengo información para ustedes, pues el asunto del General Salvador Cienfuegos ya no se movió, sin embargo, pues en reuniones que tiene en el Estado de México donde tiene su lugar de residencia, lo ocupa para tener reuniones con altos mandos militares, a quien les ha confiado que no le van a poder hacer nada, que la Fiscalía General de la República no le va a comprobar nada, bueno, pero aparte mete grilla a la cuarta transformación, fíjese, después de que se defiende una figura como lo dijo Marcelo Ebrard Casabón, el Secretario de Relaciones Exteriores en aquella conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, bueno pues ahora el ex Secretario de la Defensa Nacional no solamente se queda callado y quieto, sino además mete grilla en contra del presidente López Obrador, es evidente su cercanía con Enrique Peña Nieto, eso nadie lo puede negar, también es evidente que hubo un asunto diplomático entre ambos países, para que le pudieran dar la libertad en Estados Unidos, pero de eso a que ahora esté en plena campaña política a favor del PRI, porque él es PRI, aunque pues dicen y se ha comentado que pertenece a un grupo de élite del ejército mexicano, lo había dicho Anabel Hernández, lo dijeron otros especialistas como Edgardo Buscaglia, la gente dice, pues no, no, no hay que hacerles tanto caso, pues mire lo que pasa, y más aún, va a decir, bueno pues qué rollo con la Fiscalía General de la República, es que es inevitable, es el elemento de justicia en el país que se habría encargado de tener la misma colaboración con la Fiscalía de los Estados Unidos, y esto no lo digo yo, lo dijo Marcelo Ebrard, aquí están los argumentos, y no hay problema por el asunto de una en relación bilateral, sino por lo que ocurre después, la falta de acción de la Fiscalía General de la República, no sólo ha mantenido el silencio, sino que aparte no ha dado una sola declaración respecto a Alejandro Gertz Manero, vamos, ni siquiera de Emilio Lozoya, que lo tiene desde hace meses. Bajo esta situación, entonces se vuelan, se empalagan los funcionarios involucrados en delitos serios, ahora dice que su detención fue una venganza, porque no detuvieron al hijo del Chapo Guzmán, pero también le mete grilla a la Cuarta Transformación. ¿Sobre quién va? ¿Sobre el presidente López Obrador? Bueno, es así como la nueva, la Cuarta Transformación funciona, pero hay un aparato que no le está funcionando al presidente, y hay que decirlo, o sea, no le está funcionando ni Marcelo Ebrard si no se cumple lo que dijo, porque dijo él textualmente, sería una vergüenza traer al general y aquí que se quede como si nada, no solamente no ha perdido su respetabilidad en este país, como dijera el presidente, para abraceando al presidente López Obrador, sino además ahora hace grilla, política, hace política, habráse visto tal cosa, quédese conmigo que voy a hablar del tema, esto se va a sorprender usted, pero es la verdad, y más vale hablar con la verdad que quedarnos callados, porque luego no se entera nuestro presidente. Le encargo que se suscriban a CN Canal 54, obviamente dele like al video, difúndalo, necesitamos quitarle la máscara a estos neoliberales que no entienden. Vamos a la información, acompáñeme por favor, mire usted, ahí tiene a Marcelo Ebrard, cuando hizo estas declaraciones. El día de hoy, 17 de noviembre, después de... Prácticamente seis días de que se recibió esa evidencia edificada. La Fiscalía de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dieron a conocer que gracias a la estrecha relación entre ambas dependencias, el Departamento de Justicia tomó la decisión de solicitar a la jueza del caso que se desestime los cargos penales contra Salvador Cienfuegos para que sea investigado y en su caso procesado acuerdo con las leyes mexicanas. Con ese motivo, la Fiscalía General de la República había conocido una declaración conjunta hace pocos minutos, declaración conjunta con el Fiscal General de los Estados Unidos. Si ustedes me lo permiten, les leo brevemente o rápidamente, lo que contiene esta declaración conjunta. Y dice, el 15 de octubre de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, el General Salvador Cienfuegos Cepero, fue arrestado en Los Ángeles, California, por cargos estadounidenses de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos, así como lavado de dinero. Una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al General Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación. En reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro Frente Unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de buscar que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos en contra del exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas, es decir, en territorio nacional de México. A solicitud de la Fiscalía de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso, y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas. Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos, y respetando la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Bueno, es parte del discurso que usted igual ya conoce. Esto habría dicho un especialista en la materia, aquí le doy el nombre. Me estoy imaginando lo que sintió la gente allá en Estados Unidos, que dijeron, se van a llevar al general, bueno, ok, que Dios lo bendiga, allá lo van a juzgar, y luego aquí lo van a agarrar, y todos los demás, porque nosotros no tenemos ninguna injerencia en lo que pasa en los cuarteles, esa es la realidad. Vamos a ver al general irse a los cuarteles y, pues, no vamos a tener un Gertz Manero a quien reclamarle, o a quién le vamos a decir. Hay un fiscal, hay un fiscal, y en este caso... No, por supuesto. Lo que quiero decir es que no es, este, digamos, claro que hay un fiscal y debe tener un nombre. Entiendo el comentario. Pero mira, en los Estados Unidos se precian, sobre todo en las Cortes Americanas, de tener expertos en justicia mexicana, en derecho mexicano. Me sorprendería mucho que tanto el Departamento de Defensa como el Departamento de Justicia no tuvieran perfectamente claro que este tipo de actividades son del orden y del fuero absolutamente militar. En el caso del canciller y del fiscal general de la República, sería tan malo no saberlo, como saberlo y actuar como actuaron. Porque... A mí me interrumpo, Gabriel. Te interrumpo, Gabriel, porque Marcelo Elbrard, específicamente, dijo que aunque el general Cienfuegos tiene deberes con el ejército, va a ser juzgado, va a ser juzgado por la justicia militar, perdón, por la justicia civil, y textualmente dijo, por el tipo de delitos que le imputan, está sujeto a la investigación que haga el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República. Pero mira, lamentablemente, las declaraciones que ha venido haciendo Marcelo Elbrard, pues no se ajustan ni a la realidad, ni a nuestro entorno jurídico. Primero, tú recordarás que el martes en la noche, señalaba que el general iba a llegar sujeto a proceso cuando en México no existe ningún proceso. Posteriormente, señaló que los documentos que se intercambiarían entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía llegarían por valija diplomática, cuando los mecanismos que establece los convenios de asistencia jurídica mutua son completamente diferentes a lo que él escribió. El canciller, pues bueno, sabemos que habla un poco de todo, como autoridad, resuelve en materia de vacunas, de licitaciones, de todo, pero claramente no tiene él una noción de cuáles son las competencias y los ámbitos jurisdiccionales en México. Si llevan a cabo una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, tarde o temprano, la defensa del general o el propio Ministerio Público van a tener que llegar a la conclusión de que los delitos que se le imputaban en los Estados Unidos no existen aquí en México. Es decir, el delito de conspiración que se le estaba reclamando allá no existe tal delito aquí. Las supuestas pruebas que la DEA señaló o tenía, pues obviamente no fueron producidas conforme los ordenamientos mexicanos, por lo tanto no tienen la eficacia ni el peso de ser considerados realmente como pruebas. Entonces, el desorden generalizado que en tan solo tres días hemos visto verdaderamente sorprende y preocupa. Pues vamos a estar platicando mucho, Gabriel, porque es una muy mala noticia, honestamente, que no lo vaya a poder juzgar la Fiscalía General de la República, lo vayan a poner en manos de una Procuraduría Militar, de la que no. Honestamente, los mexicanos, la gente común no sabe absolutamente nada, absolutamente nada. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, a los periodistas, Gabriel, Reyes, Orona, gracias, muchísimas gracias. Alejandro, Álvaro, un saludo. Bueno, y mire, ahora el general Cienfuegos, Cienfuegos se reunió con generales de la Sedena, mi detención fue una venganza de la DEA porque soltaron al hijo del Chapo en Culiacán. Revelaciones en la calma del Estado de México, confiado, cree que no podrá inculparlo de ninguna anormalidad. El reclamo de la agencia antidrogas, dice Salvador Cienfuegos, que era pasible en su residencia el Estado de México. Tras poco más de un mes detenido en Estados Unidos, el ex titular de la Sedena regresó a México. Aquí le tengo la información. A ver, sí, aquí estamos. Acá, acá, arribita. A ver, ¿dónde? Aquí. El general Salvador Cienfuegos, entonces, tras poco más de un mes detenido en Estados Unidos, el ex titular de la Sedena fue regresado por el departamento. Esto ya lo sabe usted. El ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional se ha reunido por lo menos en tres ocasiones con altos mandos militares que lo han visitado para conocer más sobre su experiencia traumática, que se inició al atardecer del 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles. Las pláticas son tranquilas, pero cargadas de definiciones políticas. Sereno, según puedo conocer este portal, el general está convencido de que la pesquisa de Alejandro Gertz Manero tampoco encontrará evidencias sólidas en su contra. Ustedes me conocen, saben de mi familia, saben de esta casa donde vivo hace años, lo que ven es lo que hay. Y eso, eso lo va a encontrar el fiscal también. Desliza entre sus interlocutores. Pero quizás lo más interesante de estas conversaciones sea que Cienfuegos alimenta sin rubarezarse una tesis que ya circula hace semanas en la Sedena. Su detención se dio o se habría dado como consecuencia de algún tipo de ajuste de cuentas de la DEA para con el gobierno mexicano. El motivo sería la captura fallida del hijo de Joaquín Guzmán Loera que detalló en el estallido de Culiacán 2019. Bajo esta lógica, Cienfuegos asegura que ya escuchó versiones sobre el plazo que le habría dado la DEA al gobierno de la 4T para generar alguna detención determinante. Como se publicó en Reuters, esa detención no llegó y la represalia fue el arresto del general. Según se reveló en Palacio Nacional, estas son voladas, se encargó una fuente de revisión patrimonial de Cienfuegos y que el resultado fue negativo. Cienfuegos se muestra inquieto, pues se tiene que mostrar inquieto, pero con el fiscal que tenemos no pasa nada. Por el destino de la ración bilateral, aquí entra la grilla. Cree que ahora la DEA querrá exigir a Andrés Manuel López Obrador la detención de Rafael Caro Quintero, jefe del narco a quien se le atribuye la tortura y el asesinato del tristemente célebre agente de la DEA Enrique Camarena. El pedido de él tras Caro Quintero ya estaba en la sedena hace tiempo, en tiempos de Cienfuegos, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca cedió, nunca concedió, por entender que el exjefe del narco ya es una figura muy periférica y que hay otros blancos de mayor interés. Cienfuegos recuerda esa presión comenzó cuando Caro Quintero desapareció tras una liberación judicial confusa a inicios del sexenio de Peña, pues ellos lo dejaron ir. Incluso se revela que la liberación de Cienfuegos generó fuerte malestar en el estafe de Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos y que la DEA quedó muy expuesta ante la caída del caso. Para la 4T sería una exigencia muy compleja porque además implica revivir como ya ha relatado el cine, la TV y los libros la pelea entre la DEA y la CIA por sus operaciones en México. De momento, la semana pasada la DEA aumentó su recompensa por datos sobre Caro Quintero a horas de 20 millones de dólares. Es decir, todo esto que hace ahora el general Salvador Cienfuegos no es más que grilla barata. En realidad son comentarios de mal gusto metido en grilla cuando ni siquiera ha sido llamado a comparecer ante la Fiscalía General de la República. Se montó un show mediático Gers Manero y el propio canciller Marcelo Ebrard Casabón estaban de acuerdo. Es una traición del presidente AMLO. No le informaron como debía ser. Hay muchas interrogantes y hay que estar atentos a estos. No puede ser que ahora un general que ni siquiera tiene la... pues no debiera tener la respetabilidad que tanto presume esté metido en grillas priistas, prianistas en contra de la 4T. Para estar informadas y informados. Ahí tiene usted la información. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.